Bueno, al momento estamos siempre llevando la vigilancia semanal, estamos pendientes, sabemos de que al inicio del invierno y hoy estos días que se ha incrementado la lluvia, esperábamos un aumento de las enfermedades, principalmente las enfermedades diarréicas, que nosotros en promedio estamos reportando alrededor de 10 casos, pero últimamente hemos reportado la semana pasada 15, esta semana 13 ha habido un leve aumento en lo que son las enfermedades diarréicas. Las otras enfermedades que damos seguimiento son las enfermedades, las infecciones respiratorias agudas, las cuales tenemos un promedio de 100, esas sí se han mantenido estables, hemos presentado nada más esta semana 84 casos y junto con las enfermedades respiratorias están también las nemonías. Hemos reportado dos casos de nemonías en menores de 5 años, pero que fueron referidos al hospital, ya se les dio el alta y están ahorita tomando su tratamiento ambulatorio ya en su vivienda, recuperándose de esta enfermedad, ya están fuera de peligro. Sí, estamos siempre dándole seguimiento a un plan integral que se realiza a través de MINSAL, a través de CIVASI y Usolután, y en este caso la unidad comunitaria de Usolután, que es la unidad responsable del centro penal y la dirección de centros penales. Estamos con el proceso de atención de los pacientes privados de libertad, principalmente en el tema de VIH, ITS y lo que es la atención de los pacientes con tuberculosis. De ahí toda la consulta general es atendida por la clínica penitenciaria, donde hay un médico y hay personal de enfermería y ellos lo atienden en el día a día. Y cuando hay necesidad de una referencia, porque necesita una atención mayor, entonces lo refieren a lo que es el Hospital San Pedro, pero nosotros estamos con el seguimiento con los pacientes con tuberculosis. Entre aplausos fueron recibidos la ministra de Educación, Carla de Varela, y el comisionado presidencial de proyectos estratégicos del gobierno, Luis Rodríguez, cuando asistieron a verificar las condiciones en las que se encuentra el centro escolar Esteban Castro en el centro de Santo Domingo, en San Vicente. Hay mucho riesgo aquí para los niños, para los docentes, así es que vamos a proponer hacer un nuevo centro, esa es la única alternativa. En este momento vamos a ir a ver el terreno que se ha adquirido, hay un terreno que ahorita está en trámite de inscripción en el CNR, vamos a agilizar esos trámites, pero vamos a verificar primero que en ese lugar no hayan riesgos. Según el director del centro educativo, es una problemática que tiene nueve años, y con los sismos de los últimos días, la situación ha venido empeorando. En la parte inferior del centro escolar tenemos un hundimiento, el cual la vertiente es de agua nacida. En vista de eso se hizo un estudio de suelo, el cual el ministerio de educación dio por deshabilitada esa parte del centro escolar. El comisionado presidencial de proyectos manifestó que no se debe seguir poniendo en riesgo la vida de los niños, por lo que harán las gestiones necesarias para solucionar el problema. Dentro de las iniciativas del gobierno está el proyecto Mi Nueva Escuela, y definitivamente vamos a incluir esto en los proyectos prioritarios, porque no puede seguir la cosa así. Lo que nosotros estamos buscando es dar la respuesta inmediata a partir del Ministerio de Educación o de una coordinación interinstitucional. Noticiero Sucesos es gracias a... Claya S.A. de C.B., Asesoría Integral a Pymes, atendido por el licenciado Marlon Rafael Claros Vázquez. Somos especialistas en contabilidad, auditoría financiera, fiscal, interna, gubernamental, sistemas informáticos, planilla de seguro y AFP, inscripción en alcaldía, trámites en registro de comercio, legalización de sistema contable, actualización de contabilidad, asesoría financiera y tributaria. Estamos ubicados en 2ª Avenida Norte, número 25B, Ciudad de Usulután. Llámanos al teléfono 26247960 o a nuestro correo contadores.claya.gmail.com. Búscanos en Facebook como Claya S.A. de C.B.